A la vista de un gráfico mensual de largo plazo es como mejor podemos observar la situación en la que se encuentran los títulos de técnicas reunidas. Técnicamente su aspecto no puede ser mejor, sobre todo desde que el título fuera capaz de confirmar con holgura en precios de cierre por encima de la resistencia que presentaban los máximos de diciembre de 2010 en los 42,5680 euros. Desde entonces se podría decir que ya no encontramos resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2007 en los 50,8950 euros.